...por el mexicano Carlos Edivino Fuentes y el campeón mundial Luis Miguel El Nica Concepción en la estelarísima pelea de campeonato mundial plata del consejo mundial de boxeo una muy buena cartelera boxística que ustedes han de disfrutar el próximo jueves pero para adelantarnos algunos detalles importantes tenemos con nosotros al licenciado Rogelio Espillo ¿Usted no tiene el micrófono? Por ahí debe venir, perdón ...cacino del Dorado para esta última conferencia previa a este evento de campeonato mundial estrella bajo las estrellas que estaremos realizando este jueves en el Filario Casín en la plaza del Filario Convention Center realmente nos sentimos muy contentos por llevar adelante este evento nos sentimos muy contentos de que el día jueves podamos llevar adelante una función de tan alto nivel agradecemos al señor Carlos Fonti y a su equipo por estar aquí en Panamá realmente un boxeador de muy primera línea que sin duda va a ser quizás uno de los niveles más difíciles en la carrera del ICA Concepción Buenos días, hace que todo muy complacido de compartir aquí la mesa con mi gran amigo Rogelio Pérez de la Comisión de Boxeo y extender un cordial saludo a nuestro compañero del Consejo Mundial de Boxeo del Comité Ejecutivo Julio Torres presidente de la Federación Colombiana de Boxeo que nos acompaña como autoridad de ese hermano país el Consejo Mundial de Boxeo se siente complacido nuevamente en apoyar y hacer esta gran alianza con promociones y eventos del mismo para llevar sus mayores prospectos y mejores estrellas a peleas importantes dentro del Consejo Mundial de Boxeo esta niña se llama Auris y es nuestra zapata para Toño Taez que es Autocentro ¿verdad? así que saludo para todos ustedes de parte de Auris que bien dígame si está casada ¿está casada? ¿no está casada? ya lo saben ¿era casada? mira todo lo que saben esto eso es un periodista investigativo esto mira todo lo que sabe saludos para Héctor Villarreal mi brother hoy con Alvin Zapata 140 libras 4 asaltos Alvin no vino pero ¿qué mensaje tiene usted para él? bueno bueno le doy la gracias a Alvin presente y por la persona que me están apoyando y mi tío Isaac que vino conmigo bueno en realidad no lo conozco no sé quién es pero bueno vengo en excelentes condiciones bueno vengo haciendo un buen trabajo lo único que le digo a él que se prepare que voy con todo bueno ya tiene que estar preparado porque la pelea es pasado mañana bueno claro que si estoy preparado estoy mentalizado para esta pelea bien aquí está Domingo que hicieron la exhibición y le preguntamos ¿por qué le dicen Godzilla? pero que lo repita ¿por qué te dicen Godzilla? y le informan a la gente mordiste al rival en una pelea de verdad él dice que estaba en el fragor del combate y era dame que te doy como es el boxeo aficionado y en un momento se sintió frustrado y se inspiró en Mike Tyson igual le mordió la oreja al rival oye ¿te descalificaron ese día? sí naturalmente que sí bueno aquí están los dos muy parejos en estatura ¿quién habla primero? César Rivas o David Wilkins tú mismo dale David primeramente un buen día ante todo y le quiero dar la gracia a Dios por estar aquí y primero y segundo al señor Espiño por contar conmigo en esta cartelera y bueno ya tenemos todos los papeles los tenemos hechos para arriba y bueno vamos a esperar el día 20 que se en el campanazo que venga listo ¿para qué? para la guerra wow escuchaste las palabras César Rivas no te impresionaron que vengas listo para la guerra bueno primero que todo buenos días a todos gracias a Dios por por venirme vuelta aquí muy nervioso te impresionaron las palabras de Uy que vengas preparado para la guerra y estás hablando bajito no me gusta eso déjame decirte vamos a ver bullita para ver oye agarrando hombre tú celoso ven para acá para que lo agarren también ven mingo oye siempre te conocimos macho más pero ya con los años digo la gente cambia oye ven y agárrale la mano está celoso si está celoso estás apasionadamente celoso oye esto habla aquí firme la pelea dura el tipo está grande si sé que es una buena pelea hace tiempo estábamos pidiendo este rival porque sé que es un buen rival y puede dar un buen espectáculo porque Riva viene con todo knockout o decisión bueno lo que Dios quiera usted ya nos confirmó el día de la exhibición de que está muy bien que tiene buenas condiciones y que bueno está lista sí quiero darles gracias a Dios por tenernos a todos aquí y a todos los medios y al señor Esvinio por tomando en cuenta en esta cartelera sí yo estoy bien me siento en excelentes condiciones me he preparado muy bien para esta pelea he preparado como si fuera pelea a un título mundial y bueno simplemente voy a esperar el día jueves que suene el campanazo para salir de hacer mi trabajo aquí está Alberto Mosquera aquí está su rival de Colombia es Fidel Monterrosa un poquito más acá por favor bien le cedemos la oportunidad de que hable primero al visitante ¿verdad? don Fidel bienvenido ya ustedes estuvieron vamos a decir con un encuentro anterior no hubo decisión pero ¿cómo estamos para esta pelea? bueno buenos días para todos el público mexicano bueno ya venimos con la ventaja de que ya me encontré con Alberto bueno esperemos que el día jueves se dé la contienda y y venimos con mejor preparación física que es la primera vez ya la posicionó a otro precio y y esperemos que esté bien preparado para que me responda como debe ser preparada conciencia para esta pelea sé que es una pelea bastante fragurosa la primera vez fue una pelea bien bien difícil creo que ahora va a ser más fácil porque no es para la estrela desde que vine a Ecuador me he mantenido y yo creo que no creo lo sé te voy a noquear te voy a noquear porque ya sé donde pegaste ya yo sé te conozco es más no me he pedido te noquear y sin esa preparación y te vine a tu preparación de pelear y de pelear bueno ahora ya tengo casi dos meses de persona de precios ojo que me hiciste en la prensa que me iba a noquear en el quinto round ahora te lo vas a tragar y te voy a hacer otro ok 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 pero no te puede noquear pero si te tiré dos veces te tiré dos veces y el árbitro te ayudó esta vez es diferente nadie te va a ayudar ni tu esposa que vino contigo te va a ayudar eso es uno de los méritos por eso la traje para que veas las condiciones que tengo lo vas a hacer tú es noqueado para darle bolo adelante matemático si muy buenos días al público presente a los medios le doy la gracias al señor Rodríguez Pío por incrementar cartelera y bueno creo que es un buen rival que tengo al frente creo que ha peleado con cuatro panameños no quedo a tres y bueno creo que me he preparado he tenido muy buenos sparrings como Lulega Concepción Manuel Videl y solamente decir ese día no el día 20 de febrero subirme a ring hacer mi trabajo y no hay pronóstico y no hablo mucho solamente peleé ese día si nos vamos y que que estaba como matemático y que estaba mira oye yo yo estrené hice guantes con chemito hice guantes con bastante goceador esto no es hacer guantes esto es el momento que llega tú eres un tremendo goceador porque no te voy a quitar tu mérito pero como quiera tengo tres años detrás de ti una vez te voy a dar a 12 libras a 112 el señor es miño una vez más México contra Panamá y eso es para nosotros los miembros de la familia boxística lo máximo pueden venir boxeadores de cualquier latitud han venido de Sudáfrica han venido de Irlanda han venido en fin pero cuando se dice México ya hablamos sinceramente de algo muy especial en la historia boxística de Panamá y esta es indiscutidamente una pelea de una tremenda atracción vamos a llamar primeramente al mexicano Carlos el Divino Fontes de la Estelarísima 12 asaltos de pelea obviamente peso 112 libras inicialmente tenemos que hacer una introducción y reiterarle a Carlos el Divino Fontes que el país respeta la gallardía de los boxeadores mexicanos los admira y les reconoce su calidad todo indica de que usted es un honroso y digno representante de la bienvenida un aplauso para el visitante por favor se va a usted enfrentar en disputa del título mundial Mosca Plata del CBB a uno de los boxeadores más apreciados y más respetados también en nuestro país que es Luis Miguel el Dica Concepción el campeón le cedemos a usted inicialmente la palabra no pues muchas gracias por la invitación aquí en Panamá como me reciben como conocen a todos los boxeadores mexicanos que vienen y dejan todo arriba del ring como lo han visto aquí han venido peleadores mexicanos a dejar todo y a Rogelio Espiño que me dio la oportunidad de venir a brindarme con un peleador por el campeonato mundial es una gran oportunidad y vengo con el amplio y las ganas de llevarme el triunfo muy bien de inicio la respuesta de el Dica primeramente que todo le doy la gracia a los periodistas que están aquí y al señor Rogelio por esta oportunidad de otra defensa más del cinturón plata estoy en últimas condiciones como lo lo vieron ayer en el examen médico en excelentes condiciones hice mi trabajo y lo voy a poner a prueba el día de la pelea el día jueves no soy de mucho hablar lo demuestro allá arriba del ring así que lo que tengo que demostrar lo demostraré allá arriba bien muchas gracias a el Dica por sus palabras ahora escucharemos lo que tiene que decir el señor caballero su primer nombre disculpe José Alfredo José Alfredo nombre de un gran compositor y cantante mexicano José Alfredo Jiménez inolvidable oigan 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 para ustedes que son tan machos lo respeto parece mexicano macho lo felicito para mí es inolvidable José Alfredo Jiménez gran autor y cantante ¿verdad? bueno pero vamos a escuchar ahora al señor José Alfredo Caballero ¿verdad? que nos va a hablar de cómo ha sido la preparación de este que todo indica es un rival muy peligroso para el Dica Concepción bueno muchas gracias por la invitación aquí este no pues como vengo diciendo desde que llegamos no puedo hablar 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 y pues mejor espero a que llegue la pelea de los muchachos pues como dice todo boxeador venimos bien preparados cumplió su ciclo de entrenamiento sus tres meses gracias a Dios nos hablaron con tiempo sin excusa ninguna no va a haber ninguna excusa de Río Berlín a como salga la pelea pues ahí está ahí se van a dar los resultados y espero pues que vengan bien preparados también para que después de todo pues el público va a salir ganando en esta pelea una pregunta posteriormente los colegas aquí se la podrían hacer ¿usted clasificaría como al Divino Fontes como el Tilita o como Fajador? pues ahorita cuando nuestro plan de pelea pues ahí arriba el río lo van a ver ahí lo van a observar muy sabia la respuesta del señor José Alfredo Caballero ahora tenemos que escuchar lo que nos dice un técnico muy reconocido y de mucha cancha aquí en Panamá como lo es Francisco Arroyo ya tú escuchaste las palabras del rival de Antica y de su técnico y que tienes tú que decir como técnico encargado de la cuadra de Espiño bueno a todos pues buenos días yo ayer lo voy a hablar de ustedes que mi clase de pelea con bocheados surdos ya eso fue molestoso ya la pelea se van a cuenta que esta de pelea con bocheados surdos ya que vienen muy bien preparados así que lo que ustedes se han puso a hablar ayer no debía hablar así queremos saber que le ha consulto bueno vamos a sacar la pobre ese día y díselo bueno ya los escuchamos a todos un mensaje final de el divino Ponte no pues si que asistan este jueves que van a ver una pelea y que como dijeron arriba se van a dar los resultados y arriba la gente la que va a seguir ganando ahí ¿El Nica? bueno si exhortando a los planificados que nos vayan apoyando el día jueves y por mi parte ando en excelentes condiciones y voy a dar un gran espectáculo como lo quiere ver la gente paga por eso va a ver espectáculo muchas gracias a ambos la foto Nica ahí está para la foto a